Gabriel Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, anunció la apertura de una nueva investigación por la adquisición de los siete helicópteros Drup. Esto debido a que hasta el momento se han accidentado cuatro de estas aeronaves. Tras la polémica provocada por los últimos dos siniestros de helicópteros Drup que se fueron a tierra, no faltan voces de legisladores que en la Asamblea Nacional aspiran se investigue. El país requiere saber realmente qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa con estos hechos. Quien ordenó comprar los Drup hizo una mala compra y perjudicó al Estado. Por ello, Gabriel Rivera, presidente de la Comisión Legislativa de Fiscalización, anunció que una nueva indagación sobre el tema tendrá lugar en esta instancia. Que con todo derecho la Comisión de Fiscalización puede reinvestigar este caso y encontrar algunos elementos más. Descartando reabrir la investigación hecha anteriormente en la Asamblea y que archivó un pedido de juicio político contra el ex ministro de Defensa, Javier Ponce. Claro, yo no tengo nada que decir, o sea, yo firmé el contrato y todo el proceso precontractual fue analizado por la Contraloría. Sin embargo, Rivera afirmó que la nueva pesquisa tomará en cuenta los testimonios del perito criminalista contratado por el Gobierno Nacional en 2013 para investigar el asesinato del general Jorge Gabela, que se oponía a la compra de las aeronaves indias. Yo llamaría a la Comisión a todo el que tenga algo que decir sobre este tema, a todo el que tenga algo que decir sobre este tema. De manera que yo no excluyo que aquí vengan peritos, vengan ministros. Y no hay que olvidar que el general Gabela fue amenazado de muerte aquí en la Asamblea Nacional, en sesión de la Comisión que investigaba el tema, por un ex oficial de la FAE. Y para el ex miembro del Ejército, el asambleísta René Yandún, el asunto también debería tomarlo en sus manos la Fiscalía General del Estado. Siendo un problema de Estado, tiene que también responder con las investigaciones correspondientes. Este miércoles a las 2 de la tarde, la Comisión de Fiscalización sesionará con el objetivo de reemprender el análisis sobre todo lo concerniente a los Drup, que fueron adquiridos en 2008. Santiago Villaseña y Telerama Noticias.